La democracia es un sistema político, como lo decía, en donde el poder recae en el pueblo. Bueno, nosotros podemos elegir a nuestro representante a través de las elecciones que ustedes quizás lo han visto cuando los papás van a votar en el Congreso, cuando se crea la ley y se necesita respeto y acuerdo. Por ahora el respeto es la manera en la cual los individuos con distintas ideas sobre algún tema logran llegar a un acuerdo. Hoy día la crisis importantísima que estamos viviendo se lo debemos de muchas formas a los estudiantes. Los estudiantes son los que han puesto en boga la educación gratuita, de calidad. La educación gratuita es cuando entran las demandas sociales, por ejemplo en este caso en Chile tenemos la salud, AFP, educación, transporte, la constitución, pero hay muchas cosas. Hay que decir que las personas, los políticos, los funcionarios públicos discuten para llegar a una solución a la ciudadanía y luego sale el resultado que se llama políticas públicas que es el nombre técnico. Primero la constitución política podríamos decir que es como una pirámide. Ustedes escuchaban de las leyes que nosotros tenemos de todo lo que ordena nuestro comportamiento. La política está en la punta de esa pirámide y todas las demás leyes se manejan por la que entarde. Que todos tengamos las mismas oportunidades. Que todos poseamos la misma oportunidad de llegar al mismo o desarrollar nuestras capacidades. Si desarrollamos las capacidades de todos nuestros ciudadanos de la misma manera, si les permitimos hacer lo que ellos quieran o lo que quieran estudiar, formamos una mejor sociedad. Y que ojalá se sigan informando y quizás los cursos más grandes, que busquemos en internet nuevas noticias, que busquemos la verdad y lo que nos dice la pantalla y que al final, después ustedes van a hacer lo que están haciendo ahora. Van a ser un líder en un futuro y esperemos que se informen siempre bien y que tengan un pensamiento crítico. Y muchas gracias. Básicamente nosotros venimos a realizar un ciclo de conversación, de discusión, de expresión con los estudiantes sobre formación ciudadana porque creemos importante lo que está pasando en la contingencia nacional y con eso también involucrar varios conceptos que son importantes dentro de la democracia para que de una forma ellos se informen y busquen nuevas alternativas y también para que este mensaje vayan a sus casas, les transmitan la información a sus papás, a sus padres, a sus amigos. Nosotros trabajamos con segundo ciclo de universidades de colegios de La Pintana y también trabajamos con liceos de media y colegios de educación vespertina. Nosotros intentamos hacer un conversatorio en que se inviste el diálogo, no solamente unilateral para un solo lado, sino que intentamos que conversen con nosotros para explicar los conceptos de mejor manera y bajárselo a su realidad. La experiencia de este conversatorio ha sido grata porque nos hemos dado cuenta de que los niños sí tienen cosas que decir, que sí tienen opinión, una opinión formada, que pueden aportar en la política nacional y que pueden ser agentes de cambio. Es un plan de formación ciudadana que tiene el Ministerio para todos los colegios y que ahora ante la contingencia actual queremos darlo a conocer dentro de los alumnos y saber cuánto ellos conocen sobre la democracia, cómo nosotros podemos reguardar la democracia. Creo que fue un momento muy especial, donde ellos participaron. La verdad es que muy contentos de la participación de nuestros alumnos y también agradecer a los estudiantes de la Universidad Central que dirigieron y conducieron el trabajo realizado el día de hoy con nuestros alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!